¿Quién quiere cantar esta próxima canción conmigo? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Tira, tira, tira! ¡Agrarla, agararla! ¡Ahí! ¡Ven aquí! ¡Vamos a ser novios tres minutos y media! ¿Qué te hace aquí? Tienes que quedar quieta, ¿vale? Yo puedo hacer lo que quiera, pero tú tienes que quedar quieta. Quieta, 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 quieta. Esta canción... Esta canción es probablemente la canción más romántica que he escrito hasta hoy en día La canción es probablemente la canción más romántica que he visto La canción es probablemente la canción más romántica que he visto La canción es probablemente la canción más romántica que he visto La canción es probablemente la canción más romántica que he visto La canción es probablemente la canción más romántica que he visto La canción es probablemente la canción más romántica que he visto La canción es probablemente la canción más romántica que he visto La canción es probablemente la canción más romántica que he visto Pero nunca Pero nunca Buenas noches Nunca te olvidaré En la canción es probablemente la canción más romántica que he visto Vamos a invitar si es posible Vamos a invitar si es posible a los señores músicos Pero al parecer ese es probablemente la canción más romántica que he visto Pero al parecer ese es el show total de esta noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!